Felicidad Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello Que nos hace recordar Que la vida es bella Que siempre es amor La Navidad Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello Que nos hace recordar Que la vida es bella Que siempre es amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar La Navidad Es todo aquello La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar ¡Suscríbete al canal!